Bueno, y vamos a ir rápidamente con nuestro compañero Ricardo, porque en el Senado sigue agonizando Enrique Riera, el senador, a quien hasta ahora no le dan el visto bueno para que vaya como embajador, Ricardo. Así mismo, Luis, nuevamente el senador Enrique Riera se quedó sin la posibilidad de ser nombrado como embajador ante la Organización de Estados Americanos, hubo 22 votos a favor, 12 extensiones y 11 por el rechazo, estaban los 45 senadores presentes. Ahora, la discusión fue la siguiente, el senador Riera pidió una reconsideración porque él sostiene de que los 12 votos de abstención no pueden ser contados como votos a favor del rechazo de su postulación. El mismo argumento también sostenía el senador Calega Laverna, pero el secretario general de la Cámara de Senadores leyó el artículo donde se refiere al modo de votación y en ese aspecto mencionaba que se necesita la mitad más uno de los presentes en la votación para que sea aprobada su nominación. Así que ahora ya pasaron a otro punto del orden del día nuevamente, Luis. Bueno, seguirá esperando entonces para, no viene para Navidad, será para Reyes.